¡Hey que tal amigos! ¿Cómo están? Pues el día de hoy llegué un poquito tarde, la verdad no me había percatado pero ya salió el tráiler de la nueva película que se va a estrenar este año, en verano y bueno, vamos a ver ahorita el video, el tráiler, sin audio ya que pues bueno si no viene papi, Nintendo y Pokémon y me tumban el video, así que ahorita lo guachamos, lo cotorreamos y comentamos que onda con la ciudad en la que se va a originar todo este evento, esta nueva película así que comencemos bueno como podemos observar al inicio pues la típica Pokémon, nueva historia y luego pues vemos una ciudad que se ve un poquito parecida a San Francisco en esa parte del tranvía de carrusel no sé cómo se llame, perdón y bueno ya vamos a las alturas, ahí aparece el ala de Lugia aparece la chica del primer teaser tráiler con su Eevee, nada normal, pues también Serena lo tenía no me sé los nombres en chino, ahorita se los voy a comentar luego aparece un tipo teatrero, no sé la verdad, actor, con su sudo agudo de ahí en fuera aparece un científico o estudiante de pelo verde con su chancy, de ahí más adelante aparece una doña con un totodile, bueno eso sí es como que una referencia a Yoto de las primeras temporadas luego aparece una niña que está cubriendo algo, pide, le dice que muchas gracias, eso sí más o menos es que entendí y luego todos se quedan viendo como que ahí sale Ash por primera vez y luego sale Lugia la ciudad se basa, no sé, sí, pero se parece mucho a Barcelona o sea, en esa, así como lo ven en la imagen detrás, se parece mucho a Barcelona, España para muchos que decían que las ropas de Ash que tenían el distintivo de la bandera de España pues sí parece algo de Barcelona, pero también se parece a la ciudad de San Francisco recordemos que Pokémon nunca, sí se basa en ciudades reales, pero no las copia exactamente iguales por ejemplo, en el caso de la película de Hoopa, pues era Dubai y etcétera un montón de películas que han sacado basadas en ciudades reales ok, vamos con los nombres de los personajes arriba a la derecha, se llama Lisa y ella tiene pues el Nibi, ya se presentó luego dice que un intérprete llamado Kagachi con su sudagudo el que podemos ver, el que está abajo a la izquierda de ahí el investigador débil llamado Torito Torito Isuchansi, en el centro de la derecha y luego una entrenadora, una entrenadora anciana llamada Isui o Isuai, como quieran decirle pero tiene un Togepi, un Totodile y un Smushu vaya o sea, luego luego la nostalgia y por último la chica misteriosa llamada Rarugo sí, Rarugo, bueno esa chica que estaba defendiendo a alguien porque atrás de ella aparecía un muro destruido pero bueno, creo que estaba defendiendo Pokémon y al final el Pokémon la defendió y bueno, algo interesante de esto, pues lo que mencionaba de las ciudades que se basa en parte en San Francisco y en parte en la ciudad de Barcelona se ve que va a estar buena la película, se llama La Historia de Todos Everyone Stories, entonces pues promete, la película promete creo que, no sé si pasando marzo van a sacar otro pequeño trailer ya para que en junio de este año ya se estrene espero sea buena la película yo pensé que nomás la historia se iba a centrar entre Ash y la tipa Lisa pero ya vimos que van a ser otros tres personajes, cuatro personajes más espero esté buena, pues la primera en la que salió Lugia vayase ya más de, pues sí, hace 21, no, 19 años que salió perdón, pero no me sé muy bien las fechas pero bueno, yo sí la vi, me encantó fue la primera creo que de las tres islas donde estaban las tres aves legendarias pero bueno muchachos y chicas y chicos espero les haya gustado este video llegué un poco tarde, la verdad yo quería hacer algo más acá más épico pero creo que hasta aquí lo dejo hasta que salga otro avance de Pokémon o que el anime se ponga un poquito más interesante ya que eso de las Power Rangers no me está bueno, cada quien son gustos distintos y no me late mucho esto de Sonic ok, bueno entonces pues nada aquí les dejo el video espero les haya gustado y hasta la próxima chabelardos adiós adiós CC por Antarctica Films Argentina